Entre anécdotas, y si las habrá, el placer de recibirlos nuevamente, Julio Frade, Panchito Anolé, bienvenido. Se cansaron un poco del combate a dos pianos y ahora le cambiamos, vamos al balotaje derecho. Ya el año pasado había sido No está muerto quien pelea, y el anterior había sido Rendición de cuentas. Porque esto que lo hacemos todos los años, hace 30 años que lo hacemos. Qué disparate. Y va gente. Muchos dirán saurios, pero va. No, cómo no va a ir. No, es como dice la inefable Mirtha Legrán, el público se renueva. Pero es que a veces la gente... Pero si vos ibas a ver a Mariano More, por ejemplo, ¿sabías que iba a tocar Taquito Militar? Claro, claro. No, el programa está totalmente renovado. Tenemos invitados muy buenos, tenemos Ángela Alves, que es una cantante morena, estupenda, que descubrió acá Panchito. Tenemos grandes músicos. Bueno, Gastón Buenseñor, que es parte de nosotros. Trabajó 30 años con él, 30 años conmigo. Pero tenemos a Maximiliano Nathan, que es un gran vibrafonista, un virtuoso realmente, y muy joven. ¿Por qué? ¿Por qué va a notar? Porque la gente tiene que votar. Vota por la música. Sí, para votar tienen que comprar la entrada, ¿no? Claro, es fundamental. De afuera no se puede darle. Y bueno, tienen que votar porque yo espero que me voten a mí. Yo ya no sé cómo reventarlo. Sí, claro. Sí, le he hecho de todo, pero... Este todavía está con el hiperhumor y todo eso. Sí, sí, sí. Si está en esa época, sí, sí. Los ensayos son así, también es como esa vuelta constante, el chiste, el humor, el... Más bien es ida, ida. Le pego, le pego, le pego y no responde, no responde con nada. No hay caso. Ahora, te envidia un poco, porque vos seguís de pelo largo, ¿no, Julio? Te envidia. Claro, va por ahí. ¿Qué tendría que tenerlo por ahí? ¿Cómo no va a envidiar esta melena de león que tengo? Eso lo dice siempre. Claro, claro. Imagínate, él es pelado antes de los 30 años. Entonces la gente le dice, está siempre igual. ¿Cómo no va a estar siempre igual? Está pelado. Ahora, eso te calienta un poco, pero vos siempre estás igual. A vos te parece lógico. Voy a cumplir 90 años, ¿qué? Y le llevo 10. ¿Cuánto te llevo? 15. 15, 15. 15. Yo ya tocaba este, venía a ver, me lo he hecho bien. Entonces yo no dijo que hable. ¿Qué lo tratás, de botija? Nada, cállate, botija. ¿Eh? Pibe, ¿de qué lo tratás? Lo que pasa es que él tiene sus añitos y hay que respetarlo. Nada, nada. Cuando tocamos nos divertimos, la verdad. Él ha hecho giras por el mundo entero. La primera vez que estuvo en Medio Oriente, el mar muerto estaba vivo. No te digo, pero los libros son así. Tiene espalda grande como para bancarlo, ¿no? Lo más importante es que dejamos un mensaje así, la gente se va contenta. ¿Por qué no contás cuando te llevé a hacerte el quincho arriba? Bueno. ¿Contá? Porque jorobaba con la peluca, ¿viste? Claro. Entonces vino un día un tipo, yo tocaba Michelangelo, porque yo estuve 30 años en la Argentina. Claro. Todo eso que cuenta él, yo lo viví antes. Claro, seguro. Bueno, entonces todo este asunto ya te que marea, mucha gente se marea que viene acá. Muchos se creen que están en Joribur porque están acá. Contá que te llevé a hacer el entretejido. Con Silvio Soldán me dice, pero vos... Con Silvio Soldán. Vení, tenés que venir, vení que te voy a llevar a que te prueben la peluca, porque te espalda cuando estás diciendo... Claro, estéticamente, estéticamente. Claro, loco, yo no... No, vení. Vos viste que Silvio Soldán está siempre igual. Sí, sí. Y debe tener la edad de él. No, eso fue, no, eso siempre... Entonces, voy, me pusieron una peluca, parecía que estuvo a Colón. Y te tejían. Marino, que fue, fue. Cuántas o cinco horas. A él le quedaba ahora, a mí era Daniel Buyo. No, le rechazaste. Dijiste, esto no es para mí. Hacía como marrones que se las sacaron. Es cobarde, es cobarde. Porque le dolió un poquito el primer entretejido que le hicieron, ya no quiso más. Porque le tejía todo. Todo, ya sabés que había que quedarse. Y en esa época, tocando por el mundo de los dos, ¿no? Pero han tocado con gente... Grosa. Muy grosa, ¿no? Sí, mucha, mucha gente importante. Mucha, mucha gente. Antes más que ahora, porque acá, por ejemplo, en este canal, cuando él ya no estaba, yo acompañé... Este aprovechó todo, cuando yo me fui, hasta los músicos... Hasta los músicos. Yo acompañé, por ejemplo, a Mina, una cantante. Este canal trajo grandes figuras, grandes figuras para los aniversarios. Aquí alguna vez vino... ¿Cómo se llama este puertorriqueño no vidente que toca la guitarra y canta muy bien? José Feliciano. José, lo acompañé a José Feliciano. Acá, sí, ensayamos acá. Y después fue la función acá al lado, en el otro estudio. Y después lo acompañaste para guiarlo para donde... Además, compañero, no había traído el perro. En vivo. ¿Vos sabés que tenía un representante? Esto, los músicos que estábamos ensayando sabemos. Un representante que venía de Buenos Aires con él. Un chanta. Y estaba la señora de José. Que por suerte él la dejó. Yo estoy contento que la haya dejado. Porque le decía al representante... Señora, yo creo que le conviene. Era un show que hacían el parador Selimar. Señora, hay 3 mil dólares por hacer 25 minutos. Le hacía así. Y le hacía la seña, el otro era ciego. O sea que se llevaban... Se llevaban 3 y 3 y 3 cada uno. ¡Qué horror! Dice, hay 3 mil dólares para él y es un ratito. ¿Vos viste lo que es? Dice, sí, mi amor, andale. Decía la mujer. Sí, sí, yo voy. No hay problema. No, 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 no. Y nosotros no podíamos creer... Que tenés millones de notas. Repetimos, sábado 3 de agosto a las 21 horas y el domingo 4 de agosto a las 20 horas y en Sala Citarrosa. Los vamos a invitar al piano para... Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Que se apure la gente, porque son dos funciones, pero... Que vale la pena. Se agusta rápido. Hay que votar. Y hay que demostrar. Hay que demostrar. Deleitenos. Como no hay dos pianos, hay uno, vamos a tocar a cuatro manos. ¿A cuatro manos? No es normal. No es lo normal que hacen. Claro, bueno, pero ustedes no son muy normales, digamos. No, no, en especial... Me encanta, me encanta. Es muy divertido. Bueno, así que ya saben. Es este fin de semana, en Sala Citarrosa, las entradas a la venta en Ticantel y en la boletería de teatro. Vamos a tocar un tanguito. Perfecto. Sí, escuchame. Un tanguito. Y así nos despedimos nosotros. ¿Mañana nada más? ¿Mañana venís? Mañana... No sé. Mañana ya. Chao. Nos despedimos hasta mañana, a partir de las 8. Música, maestros. Música, maestros. Música, maestros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Maravilla!